Música 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 Mamá, el mechón, prendeme el mechón Música Música Mamá, prendeme el mechón Que me voy pa' la Asunción Prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Obregón Mamá, prendeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá, el mechón Prendeme el mechón Prende el mechón Prendeme el mechón Música Música Prendeme, prendeme el mechón Música Prendeme el mechón Que me voy pa'ой Asunción Préndeme, prendeme el mechón Que me voy pa'ale no Mama, prendeme el mechón Que me voy pa' Nueva León Prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón ¡Préndeme el mechón! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá, como es bien sabroso, al ritmo de este cumbión Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tu tío, pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Está bueno la gente, parece que está increciente, el río está a poder dar, para ponerse a pistear Si tú eres casado, y eres abusado, no te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja Está bueno el ambiente, parece que está increciente, el río está a poder dar, para ponerse a pistear Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves que es sabroso, al ritmo de este cumbión Vamos a bailar, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito